Según el empresario José Dolores Blandino, la trayectoria pactista de los partidos políticos, miembros de la coalición nacional, es lo que ha impedido una verdadera unidad de las fuerzas democráticas en Nicaragua. Hombre, fíjate que la imagen vale mucho en esto, pues vos no podés aparecer al lado de corruptos, al lado de gente que ha abusado, gente que ha tenido la oportunidad de resolver, gente que ha tenido alianza con el Frente Sandinista, eso nos quita mucho prestigio, mucho mérito. Pues esta lucha ha sido llevada por la juventud, por el campesinado, es una lucha de muchos años, pues que hasta ahora puede dar frutos y pienso que unidos vamos a ser. Por supuesto que yo creo que el meollo que ha habido ahorita es estas posiciones, donde, por ejemplo, la posición del PLC, que sacó algo, le envió algo a Almagro, donde decía que ellos quieren pelear el beneficio que tuvieron de estar en un segundo lugar y que eso impedía que cualquier organización, que tenga mayoría inclusive, pueda tener ese beneficio, sino que solo ellos, entonces había que buscarlos a ellos. Ese es el peor error que se pudo haber hecho, pienso que es un error gravísimo, porque para eso estamos, para no hacer esta política como se ha dado. Una política donde ha sido una repartición, dame y te doy. Resalta, por otro lado, el apoyo y la presión de Estados Unidos para el retorno de los valores democráticos en nuestro país. Es interesantísimo, ¿verdad?, porque es un apoyo al respaldo popular de las organizaciones que tenemos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos ha estado pendiente de esto, creo que está pidiendo un líder para que nos aglutinemos, para que hagamos la coalición y que pongamos muchas cosas y que salgamos adelante. Pero lo más importante es siempre la unidad y que todos logren hacer lo que tenemos rato, que el pueblo ha estado esperando esa unidad bendita y no la hemos visto en la coalición. Es una invitación a que los partidos políticos, especialmente el PLC, no esté poniendo figuras que no son del agrado de la ciudadanía. Necesitamos que la ciudadanía confíe en la gente que está ahí y desgraciadamente hay políticos que no son de muy buena aceptación. Marcos Medina, Noticias 12.